¡Hola a todos chicos! Soy Jai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo al canal de MayorCTGaming y bueno, vamos a seguir con esta campaña de Japón en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, espero que hayáis disfrutado tanto este episodio, bueno, lo vayáis a disfrutar mejor dicho, como los anteriores y vamos a seguir porque realmente este episodio es prometedor. Al igual que el anterior, bueno, este es un episodio que personalmente va a dar bastante de sí. Principalmente vamos a analizar ahora mismo las fuerzas que tenemos porque realmente es importante. Contamos con 490 cazas, ¿vale? Contamos con 454 cazas, perdón, 490 aviones de bombarderos me parece, sobre todo en portaaviones, perdón. Contamos con bombarderos navales 400, o sea, más o menos el potencial naval que tenemos es bastante importante. Los bombarderos tácticos también son muy importantes y bueno, la verdad es que en cuanto a fuerzas tenemos 137 tropas que la verdad están bastante, bastante bien. La mayor parte de ellas en el campo de batalla luchando porque realmente no estamos haciendo una acción conjunta de todo el ejército. Como veis, en muchos lugares no se están manteniendo combates, aunque parezca que sí, pero realmente no todas las unidades, que ya habéis visto que hay muchas de ellas que no están en combate. Y bueno, teníamos un contexto internacional bastante interesante y favorable, yo creo. Bueno, habían conquistado Polonia, de hecho ahora mismo la flota alemana está destrozando en el mar báltico a los polacos. Sí que es cierto que, como veis, bueno, aquí habían conquistado la Haya y tal, y bueno, ahora mismo sí que es verdad que estamos ganando con contundencia. Bueno, están ganando, perdón, con contundencia sobre los franceses, que esperemos que en este territorio, pues al menos, perdón, en este episodio puedan caer y sobre todo los alemanes se, digamos, redirijan sus objetivos hacia Dinamarca porque les ha conquistado Berlín y es un poco absurdo, pero bueno. Realmente la Haya en este juego creo que se ha demostrado bastante ineficaz en algunos aspectos y la verdad es que eso por unas partes es bueno, pero por otras partes es una puñetera mierda y eso va a hacer que el juego sea bastante complejo en algunos aspectos. Bueno, nosotros básicamente hemos adelantado una línea, nuestra línea natural estaba por aquí, hemos adelantado tres provincias y no tengo intención de adelantar ninguna más porque principalmente, bueno, no tengo intención la verdad, al menos por ahora. Vale, vamos a poner las transmisiones, como veis, la verdad es que me quedan unos cuantos días para todo esto. Y bueno, ya estamos en noviembre de 1940, es increíble como lo estamos haciendo de rápido y la verdad es que ya llevamos unos cuantos episodios, me lo he tomado con mucha calma en algunos aspectos, pero sí que es cierto que necesitamos cambiar sobre todo leyes. El objetivo, uno de los objetivos de esta campaña y de esta misión sobre todo es cambiar un poco lo que sería este reclutamiento amplio y vamos a ver cuánto se podría reclutar y empezar a cambiar un poco también este personal militar que está realmente bien y que creo que nos puede venir muy bien para la campaña, sobre todo porque sin soldados no luchamos, ahí está la gracia. Así que nada, como veis, Hungría se está comiendo a Rumanía y ha habido un momento aquí muy extraño, de hecho no, ha habido una cosa muy rara que ha sido que Rumanía se ha debido de meter y ha conquistado toda esta zona, o sea, realmente Hearth of Iron ahora mismo es un poco extraño por el tema de lo que te puede hacer la IA por todas partes. Vale, bueno, como veis, aquí los alemanes con esta gente están empezando a luchar y sobre todo el tema de que ya no se mueven porque saben que no tienen suficientes tropas. Mira, de hecho hay tropas hasta de Sudáfrica, macho. Vale, necesito a ver si en unos días con el tema del poder político podemos hacer algo. Realmente los capítulos anteriores han sido eso, han sido bastante de estar sobre todo... A ver... Vale, muy bien, vamos a mirar esto. Vamos a darle por aquí. Vamos a ver... Muy bien, espera un segundo porque de momento esta gente está yendo para un lado y para el otro. Y bueno, pues vamos a sobrevolar la zona e intentar tener éxito. Más, pone que el plan es desfavorable, cosa que me parece muy extraño la verdad. Dice que sería una desventaja pero de momento nosotros seguimos avanzando. Más que nada porque tenemos la superioridad aérea, porque también estamos avanzando sobre territorio del raja británico. Y la verdad es que porque creo que se ha demostrado que Japón tiene fuerza suficiente como para dar un golpe en la mesa y acabar con sus enemigos. Lo dicho, por aquí están empezando a ganar y en cuanto caiga a París realmente creo que están perdidos efectivamente. 70% de rendición así que no está mal. No está mal. Más, a ver, van a intentar... ¿Por aquí están avanzando? No. Por aquí muchísimas tropas juntas tienen, tío. Los rumanos realmente es eso. Yo no sé qué les pasa a esta gente pero... Tienen demasiadas tropas, tío. Y es un poco extraño. La verdad es que el tema de... Es un poco extraño, sí. Vale. Han ocupado París. No sé qué pasará con esto. No, de hecho Francia va a caer en breves. Mirad ahora. La caída de París. Francia ha capitulado. Pues entonces con esto... La Rochella. De hecho, la Rochella es un puerto importante, sobre todo en la Guerra de los Cien Años. Hay un enfrentamiento entre franceses e ingleses, obviamente, en la Guerra de los Cien Años. Y la Rochella es uno de los puertos importantes que querían tanto uno como otro bando. Así que, bueno. ¿En el momento están pasando la ofensiva? ¿O qué es cosa mía? Es verdad que en algunos sitios sí que estamos avanzando, pero en otros... Yo lo que espero, tío, es que no le declare la guerra a esta gente porque si no me van a tocar los cojones un montón. A ver... Bueno... ¡Mirad, mirad, mirad! Vale, de momento nos vamos a... Vale. Muy bien. Vamos a ocupar este territorio y vamos a ver qué tal. Creo que están empezando a retirar tropas, pero tampoco llego a saber por qué. Vale, y por aquí parece ser que estamos ganando estas dos unidades británicas. Muy bien. Eso, quiero estabilizar el frente e irles comiendo terreno muy poco a poco. Vale, perfecto. Voy a coger más unidad nacional, que eso me interesa. Vale. Miento. Vale, ahora mismo. Esto me interesa más. Vale, le vamos a ganar aquí y voy a intentar hacerle la bolsa a esta gente por aquí. Perfecto. No, era solo esta zona, que han desembarcado por aquí y bueno, pues ya está. A ver... Bueno, están acabando con los últimos reductos alemanes... O sea, franceses, perdón. Y bueno, sobre todo en esta zona... A ver... A ver... Bueno, la rochela ya la han conquistado. Por aquí pasa igual, o sea, tienen seis divisiones francesas que van a caer en breves. Tienes esta gente y ya ves que aquí ya se están posicionando estas tropas lo suficientemente rápido como para acabar con esta amenaza. Intentar a ver si pueden conseguir un poco aplacar al enemigo inglés porque se les ha metido en todo el suelo y ha sido un poco asqueroso, la verdad. Pero bueno, yo creo que sí lo van a conseguir. Y de hecho Alemania, o sea, Alemania lo que necesitaba era derrotar a esta gente primero para intentar... Bueno, derrotarlos para joder, para conseguir acabar con Francia y cargársela ya. Igual que pasa con esto, les han comido el norte del país y esta zona igual y bueno, Hungría la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Nosotros seguimos a lo nuestro realmente. Lo nuestro es una guerra que bueno, creo que se puede ganar y además de que se puede ganar creo que puede ser bastante interesante. Sobre todo por el tema de conquistar Singapur. Un poco... A ver, también es verdad que es importante el tema de los recursos, ¿vale? Pero bueno, vamos a atacarle aquí. Vale, muy bien. Y bueno, esta zona ya veis que por aquí va bastante guay la verdad. Vale, a ver un segundo. Mirad aquí 85, le quedan un día o menos. Y de momento va muy bien la cosa la verdad. Vale, vamos a conquistar Kuala Lumpur. Y habiendo conquistado esta zona, pues tú miras. Una desbandada general con muchísimos prisioneros. Que eso siempre pasa cuando destruyes unidades enemigas. Y bueno, pues nosotros principalmente lo que vamos a hacer es esto. Vale, ya tenemos esto. Vamos a cambiar las leyes y vamos a coger solo voluntarios. Una polla, colega. Vamos a darle a reclutamiento amplio. Y ya tenemos 2.600.000 soldados. Eso es importante, por supuesto. Vamos a coger más aviones. Todos estos aviones es importante cogerlos. Uf, tenemos muchos KID estos. Que son cazas. De hecho son bastante interesantes. Vale, vamos a hacer una cosa. Hostia, ¿qué ha pasado? Esto le pasa de vez en cuando al juego. Que se queda como muy pillado y es un poco raro. A ver un segundito. Esto es muy extraño, realmente. A ver. Ah, amigo. Es que resulta que... Bueno, la Francia de Vichy se ha creado. Y eso ha sido el tema. Por eso se ha acabado. Es que te lo juro que pensé que se había pillado el juego. Y digo, esto no me ha pasado en la vida. Vale, muy bien. De momento en Singapur están ganando. Guau, aquí, mira, mira. Acaba de morir Rudolf Hess. Al intentar, no sé, se ha estrellado en la avioneta y tal. Así que de momento eso es importante. Vale, nosotros... Luego después, bueno, se ha creado la Francia de Vichy. Que se ha creado esta Francia. Bueno, ya veis que a España le han quitado las posesiones. Y... Y bueno, ya veis... Joder, pensaba que esto era otro país, macho. Por el tema de que está nevado. Madre mía. Por esta zona... Vale, bien. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Van a... Les están destruyendo algunas unidades. Bien. Muy bien. Y ya parece ser que por aquí... Tiene pinta de que en cuanto este plan se encuadre... Destruirán a toda esta gente. Bueno... Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si en África le siguen ganando como de momento. Que tiene una pinta increíble, la verdad. Porque de momento todo esto va muy bien. Y bueno, pues nosotros seguimos igual. No sé si veis progresión. Yo sí la veo. Y personalmente veo que va bastante rápido. Y eso me gusta, por supuesto. Yo de hecho cuando saltan eventos importantes os diré que... Os diré que... No sé. Me siento un poco raro porque... Se pilla... Se queda un poco el juego como pillado. Y la verdad es que me queda un plan de... ¡Wow! Vale. Vamos a ver cómo destruimos esta unidad. Yo creo que va a caer en breve, la verdad. Le queda menos de un día. Bien. Kuala Lumpur fuera. No sé si ha caído o qué coño ha pasado. Porque acabo de ver como si fuera un barco. Y digo... Como estén en puerto se han debido retirar. Y nos ha pasado antes lo mismo. Pero no creo. Vale. Y bueno. Singapur la vamos a conquistar. Singapur la conquistó Yamashita. Desembarcaron más o menos a esta altura. A esta altura. Bueno. Además fueron con bicicletas y tal y cual. Y la verdad es que la conquistaron bastante rápido. Vale. Bueno, la defensa de Singapur. William Gott. Que, bueno. De hecho, la habilidad de nuestro general es bastante mejor que la suya. Vale. Muy bien. Vamos a ver qué nivel tiene ya... Bueno. Esto también es otra. Buah. Tiene nivel 8 ya, tío. Con la de combates que ha conseguido el tío se ha puesto las botas. Vale. Me parece que aquí todo esto va... Vale. Vamos a conseguir esto. Pues si no me parece imposible. Vamos a... Eh... Digamos a eliminar a esta gente. 98. Y efectivamente acabamos de derrotar a los... A esta zona de aquí. Vale. Bien. De momento nosotros lo que tenemos son las armas. Bueno. De momento tampoco nos interesa. Los antiaéreos nos interesan bastante porque no tenemos una fuerza aérea lo suficientemente potente. Y bueno. Pues con estas divisiones la verdad es que lo que podemos hacer es seguir. Porque otra cosa... Primero tendremos que conquistar China y bueno. Eso es importante. Vale. Vamos a conseguir esto. Vale. Tenemos los... Los convoyes. De momento... Uf. Tenemos muchísimos convoyes a... Digamos un poco metidos al tema de... Al tema de los... De los suministros. Vale. Vamos a ver. No habéis ponemos de información suficiente para... Vale. Pues vamos a intentar a ver si con alguna de estas... Vale. A ver. Bien. Seguíamos ganando por aquí. ¿Siete ejércitos? No. Vale. Un ejército... Esto hay que hacer aquí. Uy. Imagínate que son 127 ejércitos. Sería la hostia. Vamos a simplemente patrullar esta zona. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues imagino que esta zona lo conseguiremos. Más. 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 De momento necesario a cero. Pues a cero se lo vamos a pedir al Reich. No se lo vamos a comprar a los capitalistas. Vale. Muy bien. Seguimos avanzando rápidamente. O sea, no hay más. Se demuestra rápidamente que los japoneses son muy capaces. A ver. Un segundo esto. ¿Esto de quién coño es? Ah, no. Es de la España. Claro. Es que aquí hay un territorio... Buah. Es que les están cayendo tropas. Pero es que es increíble, macho. Te lo juro. Es increíble. La de tropas que les están cayendo. Vale. Bueno, seguimos igual. También es verdad que por aquí le tienen que caer algunas unidades más. Estamos esperando a ver si estos agentes agentes ataca. Y sobre todo a ver si acabamos con ellos rápido, macho. Porque si no... Vale, muy bien. Tiene que caer Rumanía ya, tío. Que ya es una pesadilla, tío. En serio. Mira, ahora ya sí que es verdad que se han metido muy mal por aquí, tío. Tenían que haber defendido su territorio y a tomar por saco. Porque si no, imposible. A ver. Vale. Ya el plan se va a ejecutar con... Con... Vamos. Con bastante... Sí, se va a ejecutar bien. Porque por lo que he visto, en teoría el plan va bastante guapo. Así que... A ver. Vamos a ver otra cosa. Vamos a obtener un poquito esto. Vale. Muy bien. Pues vamos a seguir por aquí. Supongo que los británicos tendrán esto. Hay aquí alguna tropa. Que ya he visto un par de estandartes. Pero va bastante bien la cosa. Yo ya os digo. La putada sería que ahora mismo me llegara la Unión Soviética. Y me empezara a tocar los cojones con el tema de... Con el tema de las unidades estas. A ver. Bueno, con los siete de marines. Que no sé si son esto. Con los siete de marines. Vamos a ponerlos aquí a entrenar. Vale. Muy bien. Ahí estamos. Van a aparecer organización por un tubo. Pero está bastante guay. Vale. Gobiernos fascistas. Vale. Son una democracia de momento. Vale. Muy bien. Perfecto. Una provincia menos. Seguimos por aquí. Y al menos, pues mirad. Aquí, por ejemplo, estamos ganando. Y la verdad es que va bastante guay la cosa. De momento ya pasamos a la ofensiva. Y eso es bueno. Y por aquí sí que es verdad que aunque han retrocedido bastante. Sí que está bastante guay. Y que de momento estamos consiguiendo algunos éxitos. Por aquí... Bien. De hecho, yo creo que va bastante bien. Y joder, macho, necesario. Vamos a comprarle a Estados Unidos. Chuputa madre. Qué mal. Vale. Excavación. Anda, mira. Vamos a ver. 162 días. De hecho, este tipo de cosillas están muy bien para el tema de aminorar, digamos, la pérdida de recursos. De hecho, hay muchos enfoques nacionales de Japón, ¿vale? Que si te das cuenta, históricamente coinciden con el tema de que... Que, por cierto, le acabamos de dar Singapur a estos cabrones. Pero bueno. Entonces, me voy a desesperar un segundo porque le voy a pedir diplomáticamente a esta gente que... Dar control... Dar control del Estado. Una polla, colega. Singapur. Hijos de puta. Nos lo rechazan. Pues nada. Pues esto va para nosotros, ¿eh? A mí no me jodas, tío. Que eres un liante. Vale, muy bien. Pues venga. Ya más o menos está el plan bien. Y de hecho, por aquí... Vale, muy bien. Ya sí que estamos empezando a atacar. Perfecto. Pues si expulsamos a esta gentuza, nosotros de momento ganaremos. Vale. Pues ya veis que la cosa es la de Bacle de los aliados. Y más tarde será la de la Unión Soviética, seguramente. Depende de Alemania. Pero vamos, estamos en Enero y todavía... Ya os digo, no va mal la cosa, pero... Espera un segundo porque es una putada esto. Y a mí me está metiendo mucho miedo, ¿sabéis? Vale, mirad. Vamos a ver esto. Vamos a poner esto aquí. Las mejoras de momento las vamos a poner un poco ahí aisladas. Y de momento esta gente, pues las vamos a... Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, y vamos a empezar a meter un par de unidades. Vale, esta de aquí nada. Y esta de aquí, pues por supuesto. Vamos a empezar a sacar unidades. De hecho, me da la sensación de que lo que voy a hacer aquí va a ser... Voy a dejar de quitar esto aquí. Y ya cuando creo un grupo de mando importante ya es cuando... A intentar tener un poco unidades creadas un poco para la frontera. Es para que, digamos, esta gente con todas las unidades que tienen no avancen tan rápido y me conquisten Manchuria. Sino que me dé tiempo a reaccionar, ¿sabéis? Por si acaso, vaya. O sea, de momento tampoco es tan importante, pero bueno. Que si, hombre, que si eso, pues que mejor, ¿sabéis? Vale, guerra móvil. 200 días. Uf. Bueno, a esto le quedan 7, así que tampoco me interesa mucho. Y de momento esto le quedan 43 días de 56. Y la verdad es que la cosa va muy bien. O sea, yo personalmente os digo que estoy bastante contento con este tema. Y bien, los alemanes siguen avanzando, contundentemente además. Y bueno, a ver si llegan a Berlín de una puta vez, tío. Te lo juro. Por Dios, que lleguen ya, porque esto me interesa. Vale, vamos a ver. Que por cierto, yo os comento un poco así. En la uni, por algunos que estaréis en la uni, dan unos cursos muy buenos sobre arqueología. Sobre todo en la UNEDA. Así que si el año que viene os queréis apuntar a alguno que esté estudiando historia, o que arqueología, o algo de arte, o tal. Viene muy bien luego para el trabajo. Yo ahora mismo estoy con una excavación de la guerra civil española. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Estoy aprendiendo como un enano. O sea, me lo estoy pasando como un enano. Estoy aprendiendo súper, vamos, muchísimo. Y la verdad es que, joder. Venga, tío. Qué guapo. Menos mal, tengo 14 unidades aquí. Menos mal, macho. Te lo juro, menos mal. Vale, vamos a ver una cosa. Vale, más ahora mismo. ¿Qué se estaba creando? Vale. Joder. ¿Qué estábamos haciendo, tío? Joder. Vale, muy bien. Estoy contento, estoy contento. Vale. Perfecto. Pues vamos a asignar un cargo a Dachi. Que lo vamos a ascender. Y vamos a meterlo por aquí, ¿vale? De momento no... Bueno, son 23 divisiones, pero que va bastante guay. Eh, más. Algunas divisiones asignadas a la invasión no han alcanzado la posición inicial. De momento habrá que esperar un poquillo, ¿no? Digo yo. Ah, bueno, claro. Qué cojones. Es que están desembarcando. Bien, pues perfecto. Ya más o menos... Bueno, estamos entrando en las Indias. De hecho, vamos a hacer una cosa. Y va a ser que... A ver. Vamos a coger esto. Eh... Hostia, qué susto me he pegado. Qué susto me he pegado, colega. Hostia, qué susto me he pegado. Hostia, es que en serio cuando he leído la caída de Berlín me he puesto ahí como diciendo... No, por favor, Berlín, no. Y era que, bueno, que Berlín había sido recuperada. Así que... Muy bien. Muy contento. Bueno, de hecho, otra vez ha pasado lo mismo. Que pone que ha caído Berlín, pero la acaban de recuperar. No sé qué ha pasado, pero bueno, ahí... Da, el tema es que están ganando. Eso es lo que me interesa. Radar... Ta, ta, ta. Bueno, de momento esto no... Es que esto... Es como gastar una investigación para qué, para esto. Es que armas ya tengo, tío. Y es un poco de... Bueno... Vale, vamos a crear los orugas. Porque si no... Vale, muy bien. De momento por aquí estamos avanzando. Por aquí estos tíos siguen igual. Mira, les hemos quitado el puerto y eso es buena señal. La verdad. Si os soy sincero, estoy muy contento por eso. Aquí a los ingleses los han eliminado el mapa. Por aquí estamos ganando. Y la verdad es que bastante guay. Se van a intentar a ver si conquistan Medan. Y a ver si podemos un poco... Pues eso. A ver cómo hacerlo para ir bastante... Vamos a ir bien. Y sobre todo ir rápido. Vale, muy bien. Perfecto. Vale, 382. Vale, pues más o menos... Ya sé más o menos cómo va el tema de los... De los... De los desembarcos. Es... Es cojodido, la verdad. Es más jodido que en el Hearth of Iron. Yo, de hecho, fue una de las últimas cosas que aprendo siempre en estos juegos. No me preguntéis por qué. Pero siempre es una de las que... Siempre es de las que... Pues eso, un poquito... A ver... Economía civil, no. Movilización total. Vale. No ento, vamos a... Vamos a dejar esto ahí. Bueno, los recursos que necesito es el petróleo. Petróleo que tiene la Unión Soviética. Hostia, no, ¿qué dices? Vale, necesito cuatro. Me han dado 16. Y bueno, pues ahí estamos. Bueno, tenemos varios destructores. Y sobre todo lo que tenemos es muchas más fábricas. Eso es buena señal. Bueno, ya veis que por aquí... Vosotros me iréis. Perfecto, pues un poco es el... El tema es ir conquistando zonas. A ver... Hostia. Que pues conquistar la isla directamente sin hacer desembarcos. Vale, pues vamos a conquistar esta zona. No sé dónde estarán los ingleses, la verdad. Creo que se han ido. Y por aquí tenemos 18 ejércitos cuidando de la zona. Así que lo que me interesaría también sería desde Singapur a lo mejor... Crear una zona de esta... O sea, digamos conquistar el Borneo. Y ya pues desde ahí expandir nuestra... Nuestro ratio de influencia. La verdad es que esta Blitzkrieg es bastante interesante. Y creo que puede ir bastante guay. Vale. Bien. Por aquí seguimos avanzando. Y... Bien, 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 bien. Vale, pues... Perfecto. Ahora el problema es ese. Rumanía sobre todo. Y... Rumanía y... Joder, colega. Pero qué os pasa, chicos. Sí, tío. Hungría, tío. Para cargarse Rumanía ha sido como... Venga. A ver. Es que ha perdido 270.000 soldados, tío. Es imposible perder tantos, tío. Vale. Tienen aquí... ¿Qué es esto? Estrasburgo. Joder. De hecho, Estrasburgo era uno de los objetivos de la Compañía 9. Que es una compañía de republicanos españoles que liberó París. Por un poco... Por contároslo. Así como curiosidad. Vamos para acá. Chaval, que yo quiero el aeródromo. Muy bien. Sí, como plan no tiene desperdicio ninguno. Vamos a conquistar todas las islas. Vale, perfecto. Pues ahora vamos para acá. A ver. ¿Qué podemos investigar? Nos falta algo. Perfecto. Antitanque mejorado. Es que... Es que luego realmente ¿pa' qué necesito esto? Bueno, voy a desarrollar unos tanques. Pero de momento no necesito tanques. Objetivos de guerra contra Estados Unidos. Es que me da exactamente igual. Es que me da exactamente igual. O sea, de momento no necesito meterme de hostias con Estados Unidos. Necesito acabar con los aliados. Así que de una en una porque si no me parece imposible. Vale. Muy bien. Berlín está ya a las puertas. Y eso es importante. Sobre todo... Además le están ayudando bastante los alemanes y los... Perdón, los españoles. Y es muy importante ese tema. Vale, Budapest. Menos mal que aquí hay una división. Es que es muy extraño, tío. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué tal se ve en este tema. Va un poquito a poco, eh. Esto no me gusta. Va muy lento. Pero bueno. A ver si le podemos meter más tropas por aquí. Es que me puede joder en vida, eh. Así con la gilipollez. Vale, perfecto. Bien. Muy bien. Vale. China ha capitulado. Hostia, eso sí que son buenas noticias. La gran Japón ha conseguido... Eh, bueno, ha capitulado China... Espera un segundo. Eh, vale. Pues necesitaría esto. Dice, si pasas esta ronda los demás podrán usar... Ta, ta, ta. Vale. Tensión mundial. Hecho. Exigencias actuales. Hecho. Me parece que me la acabo de anexionar. Vale, pues se la acabamos de dar al tercer Reich. Ha sido una cosa muy extraña. Pero, bueno, acabamos de crear un estado chino. Voy a pedírselo al tercer Reich, porque si no... No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver... Bueno, esto ya se lo pediré... No, de hecho no nos van a decir que no. Pues esto es una puta mierda, así de claro. Porque se han creado unos pequeños... Eh, estados. Y, bueno, de momento nosotros, la verdad es que nos ha metido en mano aquí el tercer Reich. Pero, bueno, hemos conseguido ganar. Voy a intentar a ver si puedo hacer un chanchullo para que nos den el... China y, bueno, pues no haberla cagado con la... Con lo que sería la negociación, ¿vale? Así que, nada. Lo dicho, chicos. Espero que os haya gustado, ¿vale? Espero que le deis un buen like al vídeo, porque la verdad es que lo merecen. Y, bueno... Adiós.